Música Ay mami si quieres yo te preparo Para que seas una reina de vacilón No importa si eres fea o estás de buena Aquí te coronamos con emoción Como reina del guamo Como reina del llame Como reina del toro Como reina del toro Como reina del toro Que te escriban a las que quieran Se fabrican reina de formario Música 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 Música